O público de servicio o privado beneficio, goberne quien goberne, a sanidad denunce, vende o incluso consellera de inmisión han sido algunas de las consignas coreadas por la Junta de Personal en la primera manifestación de un calendario más amplio que volverá a llevar a los trabajadores sanitarios a la calle, porque en el área sanitaria de Vigo, a los tierras de camas y quirófanos denuncian, se les une la eliminación del laboratorio central del nuevo hospital. Una medida, dice la CIGA, que es un primer paso para privatizarlo y centralizarlo en toda Galicia. La súa intención es descentralizarlo, centralizarlo en Galicia, non que quede en Vigo. Creo que queremos que a intención deles, y por lo que le vamos manifestado durante todos estos anos denunciando as privatizaciones, o tempo nos está dando a razón, y cada día vayan crexendo. Los sindicatos alertan además que la caída de contrataciones, un 50% este año, puede no solo no contribuir a eliminar la lista de espera, sino que de producirse un pico en urgencias podría haber dificultades. Podrías perfectamente reducir más de un 60% da lista que se llama estructural, ainda que en realidad la lista real es mucho mayor. Por lo tanto, estamos perdiendo una gran oportunidad, y lo único que faremos será que en todo caso se sigan incrementando las listas de espera, es que, como veían con afluencia por algún motivo concreto, despersonar las urgencias, pues las haremos las urgencias. La próxima cita en Vigo en defensa de la sanidad pública será el 29 de junio, también frente al SETA.